Quiero poner en valor el trabajo que se está desarrollando aquí, un centro de día para menores con medidas judiciales, colaborando con un centro ocupacional para personas con discapacidad. Yo creo que es un proyecto de suma positiva y además enseñándoles valores ecológicos, de sostenibilidad, de alimentación saludable. Yo creo que esto es un círculo virtuoso, como digo, en el que todos salimos ganando, sobre todo las personas que están siendo atendidas aquí. Y bueno, también agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, que ha cedido este maravilloso entorno, y también agradecer a los profesionales toda su implicación en este grandísimo proyecto. Bueno, estamos hablando de un proyecto, este proyecto de Casa Burbindo, que tiene ya una larga trayectoria, pero que cada día va más. Está integrando lo social, está integrando lo medioambiental, la naturaleza en el corazón de Pamplona, la colaboración entre administraciones, gobierno de Navarra, ayuntamiento... Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernoa.